Música ¿Dónde será Pastores? ¿Dónde la aurora bella? Guarda de lindas, flores, de lindas, flores un hecho al sol ¿Dónde la virgen pura? Y yo de mis poñones tanta dulceza, amores, dulceza, amores el niño Dios Música Suaves brisas del campo llenas de ricolor brisas que van llevando trinos de ruiseñor y dame ser la cuna de mi Jesús dormido y cántale al oído Ecos de mi canción Música 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 A veren pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A veren pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el Rey Celestial tiene por morada humilde portar A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándola está, de rodillas todos vamos de adorar A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Muy fría la nieve, que cayendo está, ay el pobrecito, que frío tendrá A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas, tendidito estás, ay el pobrecito, como llorarás A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya